Bienvenidos señores, nueva edición de esa actualidad que hoy compartimos con César García de la Cruz. Bienvenido César, José María Ruiz, un placer como siempre, Jesús García Verdugo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ignacio Andarias, bienvenido también a Antonio Yanz, un placer teneros a todos. Señores, un placer compartir como cada semana la actualidad con nosotros que como siempre les avanzamos en sumario. Hoy en esa actualidad analizamos la situación política actual en materia de elecciones. Como avance, Sánchez y los varones territoriales del Partido Socialista han interrumpido el diálogo sobre cómo pedir las terceras elecciones. El líder socialista acusa a Ciudadanos y Podemos de imponer vetos que impiden la regeneración. Felipe González reclama que no repita ninguno de los cabezas de lista si hay nuevas elecciones y vuelve a reclamar la abstención si una fuerza política no tiene la posibilidad de formar gobierno. El tic-tac hacia las terceras elecciones generales sigue en marcha, sin que de momento se vea un posible acuerdo en el horizonte que ponga fin al bloqueo. Las urnas acentuarían las tendencias que ya se vieron el 26 de junio, pero apenas servirían para cambiar el panorama, ya que la división se mantendría y existirían prácticamente las mismas dificultades para formar gobierno. El sondeo de Metroscopia pone el acento en el grado de desánimo en los ciudadanos que se convertiría hoy, de celebrarse nuevas elecciones, en un nivel de abstención nunca registrado en la historia democrática de España. Solo un 63% de los votantes acudiría de nuevo a las urnas. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha subrayado este lunes que solo impulsará el referéndum, al que ha evitado adjetivar como unilateral si es factible y su resultado es vinculante, mientras que, si este no fuera el caso, convocaría elecciones constituyentes para septiembre. Puigdemont ha dejado claro que todos los pasos y modificaciones en la hoja de ruta soberanista se deben decidir conjuntamente con los 72 diputados independentistas, incluyendo a Juntos por el Sí y la CUP. Luis de Guindos ha defendido que el exministro José Manuel Soria era el candidato más idóneo de los 10 que se presentaron al puesto de director ejecutivo del Banco Mundial, ante una oposición que ha pedido su dimisión por las, literalmente, mentiras que han rodeado el proceso. El caso Soria ha centrado la atención en los últimos días, pero no es el único, ya que hemos asistido a una semana intensa en el apartado Dimisiones y Tribunales. Arrancamos con la actualidad política en materia de elecciones, que todo pasa por el intento de negociación de Pedro Sánchez, no solo a nivel interno con sus varones, luego analizaremos la situación de cada uno de los líderes del conjunto de Sánchez, de los distintos posicionamientos, incluso pronunciamientos públicos que han hecho antiguas figuras como Felipe González en contra de la celebración de terceras elecciones. Pero decía que no solamente esas negociaciones se están gestando a nivel interno por el desacuerdo entre alcanzar pactos o no de cara a evitar las terceras elecciones, sino también con la pretensión de liderar esa alternativa política al lado de Podemos y de Ciudadanos. Sin embargo, Susana Díaz ha sido contundente al frenar estas aspiraciones. Casi que voy a ir por este sector, compañeros, y directamente, Ignacio, como representante del partido en el programa, ¿qué información tenemos al respecto? Es cierto que Pedro Sánchez tenía esperanza de intentar formar de nuevo ese conocido frente popular al lado de Pablo Iglesias y, en este caso, Ciudadanos, que se desmarcaría un poco de la ideología más de izquierdas. ¿Y qué ha pasado con Susana Díaz? Bueno, en realidad, Pedro Sánchez, como secretario general, ha hecho lo que el mandato o el legado que le ha hecho el Comité Federal. Lo único que le vetó fue que no negociase con partidos excesionistas o independentistas. Por lo demás, él está haciendo lo que ha demandado el pueblo español. Es decir, el pueblo español quiere un gobierno del cambio. Fundamentalmente, como consecuencia de que el Partido Popular ha hecho un desgobierno, fundamentalmente, y de hecho, lo estamos viendo ahora mismo. Ignacio, vamos a intentar hoy una cosa. Vamos a intentar hacer pregunta-respuesta. Y, además, que se ajusten las dos. Es decir, que exista una coherencia. La pregunta concreta es, Ignacio, ¿es cierto que Pedro Sánchez, en este caso creo que no va a haber diferencia de opinión, porque públicamente él manifestó su intención, en caso de no conseguir Mariano Rajoy la investidura en segunda vuelta, e intentar llegar a esos acuerdos para formar una alternativa de gobierno? Pero, ¿por qué la oposición de Susana Díaz? La oposición de algunos compañeros del Partido Socialista, que tienen cargos relevantes dentro del partido, a veces chocan. Es legítimo, porque el partido tenemos una cosa, enriquece el debate. Sí, y luego vamos a ir a eso, porque efectivamente existe una escisión clarísima dentro del partido, y hay, yo decía, líderes muy relevantes dentro de vuestro equipo, que se están manifestando en contra de los pasos que se están dando por parte de Pedro Sánchez. Pero, en el supuesto específico de Susana Díaz, ¿por qué? Cuando efectivamente ya esas conversaciones han iniciado, una posición tan determinante en contra. No se ha manifestado en contra de buscar una alternativa. El único problema, que es cierto, que con 85 diputados no se puede llegar a conformar un gobierno. De eso es lo que retrae un poco a muchísimos compañeros. Pero eso no quita el que pueda llevar a cabo una negociación con otras fuerzas alternativas que están en la misma línea con un programa político. Es cierto que Susana Díaz ha firmado exactamente las palabras que tú nos estás expresando, que entiende que con 85 escaños no se puede aspirar a un gobierno, pero efectivamente también apoya que no se secunde una reelección de Mariano Rajoy, dadas las políticas que no compartís de las anteriores legislaturas. Pero entonces, ¿cuál sería la opción? ¿Qué alternativa nos queda? Hay dos opciones. O se busca una alternativa al gobierno del Partido Popular o a terceras elecciones. No hay otras opciones. Es decir, no debemos, el Partido Socialista no puede llevar a cabo una abstención porque sería una incoherencia política, puesto que nosotros hemos denunciado la política, tanto económica como social, que ha llevado a cabo el Partido Popular y fundamentalmente porque el Partido Socialista no tenemos nada en común con el Partido Popular. Entonces tenemos que ser lógicos, coherentes, serios y responsables. A ver, compañeros, de manera innegable el gran peso de la responsabilidad está recayendo en Pedro Sánchez y en el Partido Socialista. O sea, Ciudadanos se conformaba como la llave de gobierno y así nos referíamos a ellos en muchas ocasiones, pero lo cierto es que la articulación ahora mismo está en el Partido Socialista. Las vías no son fáciles, ninguna de ellas. Yo creo que Susana Díaz le ha pegado un tirón de orejas a Sánchez, pero un buen tirón de orejas. Luego lo tiene que compensar. De alguna forma, una vez ha echado su parrafada, que es una parrafada yo creo que bastante clara y bastante nítida, que no da lugar a dudas, usted no puede pactar con determinadas formaciones y lo que está haciendo es marear la perdiz. Refiriéndose a Podemos, está claro. Refiriéndose a Podemos, evidentemente. Lo que está haciendo es marear la perdiz, porque todos somos conscientes de que es imposible que eso vaya a ser secundado dentro del Partido Socialista. Deje usted de hacer esas maniobras que no van a conducir a ningún lado. A lo mejor tiene que hacer oposición, pues tiene que hacer oposición. Luego lo compensa. Bueno, pero Mariano Rajoy, si lo cambiaran, si Mariano Rajoy dimitiera, es una especie de compensación. Pero aquí realmente lo importante es la llamada de atención que le hacen a su secretario general. Apuntaba Ignacio también como únicas vías, gobierno alternativo o terceras elecciones. Quedaría un camino intermedio, que es al que ha apuntado directamente Felipe González, y es cambiar todos los cabezas de lista pensando en esos terceros comicios. Si fuere así, creéis que se abren las posibilidades de llegar a acuerdos, independientemente de los resultados, que luego sí vamos a tratar de avanzar con las encuestas, pero que por experiencia son impredecibles. No, es que en principio la sensación de los electores es que no nos hemos equivocado al votar. O sea, y de hecho la tendencia a ratificarse en la misma línea pues es alta. Por lo tanto, donde se pone el acento es en que los líderes políticos no han sabido de esa lectura convertirla en gobernación. Por lo tanto, falta habilidades de negociación, falta habilidades de comunicación y de entenderse, y eso en muchas ocasiones tiene que ver con las personas. Y de hecho, liderazgos conformados en otros momentos históricos no han sabido hacer una lectura correcta de la situación actual. Bueno, pues seguramente es que esos líderes no están preparados para la gestión política contemporánea. Y posiblemente una buena opción es el cambio de los líderes. Hablando de líderes, pero en este caso territoriales, sabíamos también que existían en conversaciones internas Antonio, con Pedro Sánchez, de cara a buscar esas alternativas que evitarán el acudir de nuevo a las urnas. Se han roto. Se conoce, y ya creo que es público innegable, que esas conversaciones han finiquitado. Se agotan, ¿no? Un poco... Yo creo que Pedro Sánchez está absolutamente legitimado para hacer política y para hacer una política de pactos. Lo que no creo es que se le pueda poner frenos a la política que lleva a cabo el secretario general del PSOE con declaraciones a los medios de comunicación y sin hacer ese debate dentro de los órganos del partido que para eso están, ¿no? A Pedro Sánchez lo eligió el conjunto de las bases. Es decir, es un secretario general con el máximo poder de todos los secretarios generales que había en el PSOE desde su fundación. Desde ese punto de vista, yo creo que no se le pueden poner a Pedro Sánchez tantos palos en las ruedas como se le están poniendo para que su carro no avance. Yo creo que aquí falta bastante luz y taquícrafo. Yo creo que se debieran explicar más, incluso el propio Pedro Sánchez y su propia legitimidad como político debiera llevarla a cabo y yo no creo que falten líneas de negociación, que eso es lo que mandató el pueblo cuando votó en diciembre y en junio. Era apuntado a habilidades de negociación. Fijaos que hasta The Economist, publicación internacional, ha llegado a responsabilizar directamente de la falta de acuerdo a Pedro Sánchez, precisamente por estimar que no han existido las cualidades suficientes para encontrar esos acuerdos con el resto de formaciones políticas. ¿Creéis que es así? Sí, a Pedro Sánchez lo están amaneando cada vez que abre la boca. Entonces, creo que la responsabilidad no está en Pedro Sánchez. Es cierto que la presión no se ha centrado de una manera homogénea en todos y cada uno de los líderes. Es cierto que los medios de comunicación españoles, fuera de nuestras fronteras exactamente igual, ha habido una focalización en Pedro Sánchez. Pero puede ser de otra forma. Y no en el sentido de, fundamentalmente, lo que es la presión para que solamente haya un tipo de negociación, que es una negociación conducente, sola y exclusivamente, a un acuerdo con el Partido Popular e inclusive con Mariano Rajoy. Cosa que en los medios de comunicación podrían también introducirse nuevas variables. El propio Rivera lanzó en el Congreso de los Diputados un llamamiento al Grupo Popular, que aunque una mayoría relativa, pero es el grupo mayoritario de la Cámara, tal vez un nuevo líder en el Partido Popular haría mucho más fácil la interlocución. Pero es que no es esa la cuestión. Es una de las cuestiones. Pero yo creo que los medios de comunicación extranjeros lo que están diciendo es que el señor Sánchez, desde el primer día, desde diciembre del 2015, dijo que no. Que no pactaba con Rajoy habiendo ganado a Rajoy. Eso en Europa no es normal. En Estados Unidos tampoco. La gente habla y se siente. Lo que no puede ser es sentarte en una mesa diciendo ya que no de antemano. Y eso es lo que le quita a Pedro Sánchez. Ni más ni menos. Aparte de que sí que es cierto que Pedro Sánchez fue elegido por las bases y tal y igual. Bueno, eso habría mucho que hablar. Pero en fin, vamos a darlo por válido. Pero al fin y al cabo fue elegido para sacar un resultado positivo en las elecciones. Resulta que sacaba el resultado positivo más negativo de la historia de la democracia del Partido Socialista. El más bajo de todos. Por lo tanto, no os de extrañar, aunque a muchos de vosotros os extrañe, que los que han hecho de un Partido Socialista fuerte, Felipe González, Guerra, el de más allá y tal, o Susana Díaz en Andalucía, que al fin y al cabo, cuando se presenta, gana. Bueno, estas últimas creo que está compacto, ¿no? Pero bueno, es decirte que son candidatos que se han presentado a las elecciones y han dado la cara y les han votado, para bien o para mal. Y es que este señor lo que está intentando es salvar su cuello, y eso es la sensación que da a todos los políticos y a toda la sociedad española. O sea, salvar el cuello de Sánchez. ¿Cómo se salva el cuello de Sánchez? Y termino. Si llega a ser presidente del gobierno. Porque si no, en el Congreso que tendría que ser en octubre, le van a quitar del medio, porque no le quiere nadie. Nadie le quiere. Ni Vara, ni Page, ni Susana, ni... Por cierto, ¿va a haber Congreso en octubre? No, hombre, lo que se va a ver va a ser un comité federal después de las elecciones vascas y gallegas a partir del 25 de septiembre. También hay diferencia de opiniones, ¿no?, dentro de vuestro partido con respecto a la celebración de ese comité. Hombre, ten en cuenta que nosotros el comité federal se tiene que reunir. De hecho, el secretario general está hablando con todas las fuerzas parlamentarias para intentar llevar a cabo no llegar a las terceras elecciones. Entonces, una vez que tenga él más o menos un resultado, una opinión de todos, aunque ya la sabe, la tendrá que poner al comité federal, que es el regalo no colegiado, el que tendrá que decir si efectivamente se admite o no se admite, se acepta o no se acepta. Porque esto no es una decisión ni personal de Pedro Sánchez, Pedro Sánchez es el secretario general del Partido Socialista. Entonces, como tal, se debe fundamentalmente a su militante, se debe a un órgano colegiado que es el comité federal. De ahí, extrapolar, trasladar de que el culpable de esta situación haya sido Pedro Sánchez, como decir, no es no, no, lo único que se dijo que no es no a la política que había llevado durante cuatro años el Partido Popular. Nada más. Sí, pero es que... No, un momento, un momento. Lo único que ocurrió es que en diciembre Mariano Rajoy pues se asustó y no fue capaz de someterse a una malilla investidura. Lógicamente pasó el tiempo a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez hizo lo indecible. Pero quien fue el culpable de este bloqueo, queramos, no queramos, y que no lo queramos asumir y no lo queramos reconocer, no ha sido el Partido Socialista. No, un momento. Ha sido el partido... Bueno, por poner la nota de humor vamos a explicar porque es que nuestros espectadores van a pensar que estamos... que estamos... Tenemos la mosca famosa de la tele pero que lleva conviviendo ya tiempo con nosotros y se ha vuelto inteligente. Solamente va quien habla, quien va interviniendo. Se dirige a la persona que ahora mismo tiene... Que ahora mismo tiene el turno de palabra. Bueno, bueno. Digo que se vaya la mosca a César. No, mira, aquí no, aquí sabe que es como venga, me la cargo. El problema que suya hace en última instancia es que el propio hecho de que tradicionalmente el PSOE ha estado muy en el centro político, los diferentes líderes pues vienen de diferentes escuelas, familias y hacen lecturas distintas de lo que dicen sus bases y de lo que dice su potencial electorado. Entonces, de alguna manera, va alineado con la lectura. ¿Y qué dice el electorado o el potencial yacimiento de votos del PSOE? Pues partido casi a mitad. Hay una mitad que no mira con muy buenos ojos cualquier tipo de relación con Podemos y hay otra mitad casi exacta, aritméticamente, que le pasa exactamente lo mismo con el Partido Popular. Y eso es muy difícil de gestionar en cualquier organización política. Pero hay un 60% de votantes socialistas que no quiere hacer las elecciones. Y eso es lo que significa que le diga a su jefe, oye, abstente con cinco escaños y que gobierne el Partido Popular y tú haz oposición. Si lo que tiene que hacer es oposición... Perdón, un segundo. Hay encuestas que lo dicen, ¿eh? Si lo que tiene que hacer es hacer oposición fiable y real para demostrar su electorado y demostrar a sus varones y a todos sus dinosaurios políticos del PSOE, oye, mira, yo soy el secretario general, hago una oposición en seria y decente y verás cómo demuestra la política que tengo. Pero Antonio, por favor, que llevo pidiendo la palabra. Y luego, Ignacio, Antonio, por favor, cuando concluyo la presa. Y una cosa que quiero matizar ya, estáis siempre con el rollo de que la gente ha votado al cambio. Si hubiera votado al cambio en mayoría, hubiera ganado el PSOE con mayoría absoluta. Pero no ha sido así. Por lo tanto, la mayoría del pueblo español ha votado a Rajoy. Luego no quiere cambio que esos rollos que os contáis de que si el cambio... Si hubiera habido cambio entre segundas elecciones se hubiera ganado la izquierda y aquí no ha ganado la izquierda. No sumáis con todos los votos de izquierda en España los 175 necesarios. 176. No los sumáis. Antonio, por favor. Se ha votado un modelo diferente del anterior. Y eso se ha votado. El modelo que se ha votado es el modelo de que haya acuerdos y negociaciones. Y el PSOE ha demostrado con los gobiernos autonómicos que es capaz de acordar en Andalucía con Ciudadanos y en Castilla-La Mancha con Podemos y formar gobiernos. Y en Castilla-La Mancha ganó el Partido Popular. Tú bien lo sabes. Pero el gobierno es del PSOE con Podemos. Y en Andalucía es del gobierno del PSOE con Ciudadanos. Y en Extremadura Podemos es necesario para que gobierne el PSOE. Y en muchos ayuntamientos es necesario que Podemos apoye al PSOE o que el PSOE apoye a Podemos. Con lo cual no se le puede negar la capacidad de formar pactos para formar gobiernos al PSOE. Ni siquiera a su líder. Por eso claro cuando suman es que ahora suman antes sumaban y ahora también pero hay que dejarle un margen de maniobra a Pedro Sánchez para que logre los pactos de izquierda que son los que ha pedido el votante el votante de izquierdas mayoritario ha pedido que el PSOE se una con la izquierda para que forme gobierno y decirle no al gobierno de Rajoy. Eso es lo que ha dicho el votante. Yo he votado eso por supuesto. A ver, pedía la palabra Ignacio y por orden José María a continuación. Hay una cuestión que a veces no divulgidamos o no entendemos. Decimos el Partido Socialista tiene que pasar a la oposición porque desde ahí va a ser una oposición fuerte. No, es que no. Es que el Partido Socialista si nosotros es decir si te pasas a la oposición si no va a haber acuerdo con Podemos en la oposición para qué vamos a estar. Gobernaría el Partido Popular con Ciudadanos que harían seis y gobernarían ellos y volveríamos otra vez a llevar a cabo las políticas de ajuste que han mandado ahora mismo. Por ejemplo ahora Guindos el ministro de Economía ha dicho que va a llevar al Parlamento para que se aprueben las órdenes el que ha dicho Bruselas. Pero te digo que el Partido Socialista ahora mismo tiene que ser consecuente coherente y responsable primero por coherencia y segundo por la ideología que tiene y la ideología que tiene es contraria al Partido Popular que ha sido el que ha llevado a cabo el desguace del Estado del bienestar social. Lo que es peor si no te rías César es decir ha habido el mayor atraso también en cuestiones de derechos civiles y si estamos en la oposición si nos llamamos Marcon Podemos en el gobierno imagínate en la oposición si vamos a estar lo mismo y gobernar el Partido Popular y no queremos que gobierne ni Rajoy no queremos que gobiernen estas políticas que ha llevado la derecha en nuestro país. José María Sí, vamos a ver se dice que no se puede impedir que Sánchez trate de hacer un pacto de izquierdas y bien pues eso lo tendré que decir a vuestro propio partido porque el que se lo está impidiendo es el propio partido es que ese propio partido socialista el que le está diciendo Sánchez ese camino no es el adecuado y no se lo está diciendo partido se lo está diciendo además personas muy relevantes dentro del partido luego habrá otra mitad del partido que esté apoyando esa línea o que ese trato que está intentando ahora mismo poner en marcha lo pudiera ver positivo pero cuando te encuentras personas tan importantes como la presidenta de la comunidad autónoma andaluza que es un pico en la militancia y desde luego en la representatividad del partido pues oye pues eso es grave ahora yo suscribo totalmente lo que dice Jesús es que lo que tendría que hacer es dimitir los cinco los cinco uno, otro, otro y otro e intentar que los segundos de abordo o los terceros de abordo que sean elegidos por sus partidos traten de llegar a un acuerdo por el interés del país pero bueno independientemente del interés del país el interés mismo del PSOE el PSOE es un partido que cada vez que se presenta elecciones pierde un poquitito es un partido que está un poco a la baja y luego tenemos otros partidos emergentes que son realmente fuertes a diferencia del PP donde Ciudadanos no alcanza a tener esa relevancia es más ahora mismo probablemente Ciudadanos esté un poco de marcha atrás pero el PSOE tiene que andarse con mucho cuidado creo yo que desde un punto de vista estratégico y si usted coge y gobierna y yo me convierto en el jefe de la oposición le puedo poner una oposición incluso una férrea oposición usted va gobernando el país puede ir saliendo adelante con su presupuesto pero yo le voy a estar señalando todos los errores que usted vaya cometiendo y ese papel de oposición de buena oposición ese papel lo que puede hacer que el PSOE pueda avanzar en un futuro porque como sigue estancado en donde nos encontramos ahora mismo ya veremos si el Podemos no lo deja en la trasera el papel de la oposición es que la oposición son dos partidos en un nivel parejo de número de diputados que sería el PSOE y Podemos no se puede obviar a los diputados de Podemos en la oposición que entiendo que también tendrán su cuota de pantalla y sus mensajes y sus críticas al gobierno y sus propuestas y tal y todo eso o se aglutina con una fuerza de izquierdas en la idea del PSOE o si no la oposición va a quedar en retórica pero Antonio la culpa de eso no la tiene el Partido Popular la tiene el Partido Socialista que ha sido capaz no no pero yo si te lo digo la culpa de que Podemos exista la tiene el Partido Socialista porque la ha quitado un segundo la ha quitado el 70% de los votos a partidos de ahí está el PP la ha quitado poco por lo tanto esa política que habláis de que el PP ha demacrado la sociedad esto es un rollo patatero porque al final cuando hay elecciones el PP gana el PP gana y saca más y saca más que el PSOE por lo tanto al final el mensaje que estáis transmitiendo la sociedad es que mientras que no haya un resultado que le guste al señor Pedro Sánchez aquí elecciones a gogo y eso no puede ser porque valen 170 millones de euros cada elecciones y el Partido Socialista miento el señor Pedro Sánchez y sus cuatro amigos el equipo que tiene montado ¿sabes? está perjudicando a España día tras día y eso es lo que hay y por eso los varones del PSOE salen a la réplica diciendo señor vaya usted a su casa por favor hombre el elemento fundamental es que ha cambiado la sociedad y es que desde el 2008 ha habido un proceso de deterioro de la sociedad de tal manera que por supuesto un periodo desde el 2008 le tocó gestionarlo al Partido Socialista eso sin duda decepcionó el tipo de políticas de reacción a la crisis el mero hecho de negarla el mero hecho de no tomar decisiones contracíclicas que realmente fueran contundentes pues eso llevó a una parte de la sociedad a encontrarse decepcionado y esa fue la puerta abierta a la posible emergencia electoral de Podemos pero también hay otros elementos que han cambiado muy seriamente por ejemplo el caso catalán Esquerra Republicana de Cataluña era un partido con el que el PSC en su momento podía pactar y Convergencia Democrática de Cataluña tenía un socio que era Unión que ha desaparecido totalmente y ahora mismo no puede pactar ni el centro izquierda ni el centro derecha por su evolución estos son elementos que han cambiado totalmente la sociedad y la política española y a eso se tiene que adaptar todas las cadáveres de las fuerzas políticas perdóname Ignacio a raíz de las encuestas que vamos a reproducir a la vuelta de publicidad vamos a poder continuar hablando de este tema pero ya con datos datos estimativos de los diferentes sondeos que se aproximarán o no lo cierto que por experiencia decíamos al principio poca veracidad ahora mismo nos pueden ofrecer pero bueno si al menos esas tendencias que no nos van a sorprender muy en línea de las encuestas de las semanas anteriores pero que quizá si distan en un punto clave la obtención o no por parte de PP junto a Ciudadanos de una mayoría absoluta ahí está la clave si el panorama llega a ser el mismo a parecerse mucho estaríamos casi en el punto en el que nos encontramos actualmente lo analizamos todo a la vuelta y seguimos con vuestras exposiciones ya sobre los datos hasta ahora nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo